Cada tanto me gusta a ti y a tu cara, de viejo. Porque en ningún boliche te podes sentar, vas al cachengue y tampoco hay sillas para... Yo necesito cada tanto sentarte. Lo que pasa es que yo soy muy alta, tus pernas son muy largas. ¿Cómo vas a la Breche? ¿Fuiste a la Breche? Sí, voy pero poco, todo el mundo me recrimina que vaya más ahí de la Breche. Pasa que a mí, yo lo voy a ser muy sincero, pasa que a mí no me gusta mucho lo que armar el VIP de la Breche. ¿Por qué? Porque están todos encerrados, todos así, no me gusta. Entonces yo bajo, me meto de colifa y me mando a las pistas, porque ahí está toda la gente y voy ahí. Dos veces me fue a la Breche. Me saco mil fotos, ¿no? No me podía ir. Pero hay espadas, hay lugar, entonces... ¿Sabes qué tiene? Me encanta la música y no me quiero ir después. ¿Entendés? ¿En la Breche? Claro, me tengo que ir por ahí y no me quiero ir. ¿En serio? Pero vos no estás un poquito... Pero la Breche... Medio grande, voy igual. No. No, pero la Breche tiene la misma Playlist, ¿sí? Si está la Playlist en Spotify, dice Breche. Sí.